¡Es vuestro turno! ¡Seguidla! ¡No lo queráis! ¡Vamos! ¡Seguidla! ¡Seguidla! Los perros siguen el rastro de H-109, pero el aguacero Constante ha borrado en su vil rastro de olor que ella dejó atrás. Y no la encuentran por ninguna parte. El equipo vuelve temprano a la mañana siguiente encontrando un tiro despejado y mejores senderos. Y a pocos kilómetros de donde lo dejaron los carros, el pan de un rato. Hay unos 50 canales que atraviesan la zona. Probablemente este a unos 200 o 300 metros. ¡Omento de actuar! ¡Clarcio! ¿Ha salido la lección a ver? Se quise resistir un poco. ¡Buenos chicos! ¡Soyes unos buenos perros! ¡Buenos perros! ¡Estos son mis buenos perros! ¡Bien! 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 ¡ Mucho por en las escuelas, por si tiene que tomar Estoy deseando sobre México En la enfuelta del momento, H-19 se anticipa al equipo No te atrevas, que se te jura, no te atrevas Venga por ella, sub Venga, vamos, venga por ella, venga por ella Esto es estúpido Apenas aparté la mirada Yo quería ver